Han tenido que pasar muchos años, pero tal y como se veía venir, con la llegada de Dragon Ball FighterZ por fin volvemos a tener un juego que no sólo se encarga de estar a la altura de lo que esta legendaria serie se merece para contentar a los fans de Kokuyo Empania, sino que además se posiciona como uno de los mejores títulos de lucha de los últimos tiempos y como uno de los grandes lanzamientos de este 2018 que acaba de empezar. Lo primero que hay que decir es que estamos ante un juego de lucha 2D por equipos de 3 contra 3, al más puro estilo Marvel vs Capcom 3, por lo que disfrutaremos de unas batallas rapidísimas, frenéticas y muy espectaculares donde el uso de grandes técnicas y especiales está a la orden del día. Algo que sorprende mucho en un primer contacto es lo accesible que resulta en cuanto controles, con unos comandos realmente sencillos para las técnicas y un gran cantidad de combos que se realizan de forma automática simplemente presionando un botón tras otro y sin tener que preocuparnos de mucho más. Gracias a esto, cualquiera puede coger el juego y empezar a disfrutar de su propuesta, por lo que si eres fan de Dragon Ball pero no de este género, podrás gozar igualmente de sus combates y emular las batallas de la serie desde un primer momento. Sin embargo, el título esconde múltiples capas de profundidad, y a poco que nos pongamos a investigar en el modo entrenamiento empezaremos a descubrir que podemos crear multitud de combos que se salen del automatismo inicial con el que el juego nos recibe, dando rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad para buscar la forma de enlazar y alargar nuestras cadenas de golpes de formas muy originales e imaginativas. Además, independientemente de los combos que podemos llegar a realizar, cuenta con muchas mecánicas diferentes que hay que aprender a dominar si queremos llegar a ser los mejores y que marcan la diferencia entre un jugador y otro, especialmente si tenemos en cuenta que las peleas tienen lugar a tal velocidad que tendremos que tener los reflejos muy afinados y estar muy despiertos para saber qué hacer en cada momento. Como hemos dicho antes, el hecho de que se trate de un juego de 3 contra 3 no es algo meramente circunstancial, ya que se nota que toda su estructura jugable gira en torno a esto. Por ejemplo, los personajes que estén en la reserva regenerarán la porción azul de su barra de vida, por lo que cambiar a nuestro luchador activo de forma frecuente a poco que reciba algo de daño es importantísimo si no queremos que nos lo maten antes de que tengamos tiempo de pestañear. La estrategia de equipo es vital y tenemos que pensar la forma de crear un grupo equilibrado y con buenas energías que nos permita afrontar cualquier situación y alargar combos. Además, evidentemente esto significa que tendremos que aprender a jugar como mínimo con 3 combatientes, lo que añade otra capa extra de profundidad al sistema al tener que acostumbrarnos a las múltiples peculiaridades de cada uno y cambiar rápidamente el chip durante la batalla cuando pasemos de uno a otro. En general, combatir en Dragon Ball FighterZ es una experiencia divertidísima que se deja disfrutar por todo tipo de público, independientemente de su nivel de experiencia con el género, algo que habla muy bien de lo que ha conseguido Arc System Works a nivel jugable. También ayuda a esto el constante espectáculo que vemos en pantalla y el frenetismo con el que sucede todo, emulando y captando perfectamente la esencia de la serie y transmitiéndonos la sensación de estar viendo realmente una de las míticas peleas del anime. En cuanto a la plantilla de personajes, esta vez tenemos a 24 guerreros en su plantilla base que se ampliarán con 8 más gracias a su pase de temporada, todos ellos completamente diferenciados y con estilos de juego totalmente únicos. La selección nos ha parecido realmente buena y están prácticamente todos los que tenían que estar, desde los imprescindibles como Goku y Vegeta hasta otros más recientes e interesantes como Virus, Black o Hit. Aunque la cifra pueda no parecer muy alta para lo que estamos acostumbrados en los juegos basados en este legendario manga, desde luego Arc System Works ha demostrado que menos es más, especialmente cuando todos los luchadores están cuidados y trabajados con tal detalle. Entrando ya en lo que son sus modos de juego, la modalidad principal para un jugador la tenemos en su modo historia. A diferencia de otros muchos títulos de la serie, esta vez no nos vuelven a narrar los mismos hechos del manga, sino que se ha desarrollado una historia completamente original y creada en exclusiva para la ocasión, la cual se sitúa cronológicamente poco después del torneo contra el universo 6 que tiene lugar en Dragon Ball Super. La historia está dividida en tres rutas bien diferenciadas y cada una de ellas nos plantea la misma trama pero en supuestos distintos. La narrativa juega mucho con estos puntos de vista para plantear ciertos misterios que no se resuelven hasta que jugamos la ruta final, por lo que sabe exponer con mucho acierto sus cartas sobre la mesa como para que queramos continuar jugando y descubrir más. No os esperéis una gran historia, ya que no está muy lejos de lo que podríamos esperar de un arco de relleno del anime, aunque el nuevo personaje que se ha creado en exclusiva para el juego, A21, nos ha gustado bastante y se nota que todo su trasfondo es algo que se ha trabajado mucho para que encaje dentro del complejo universo de Dragon Ball, por lo que al final su desarrollo se acaba haciendo muy ameno y entretenido. En lo jugable el título nos reta a superar una serie de mapas divididos en casillas donde nos esperan multitud de combates. A lo largo de la aventura tendremos que reclutar nuevos guerreros para que se sumen a nuestra causa, obtener objetos para equiparnos y potenciar nuestras capacidades, subir de nivel para hacernos más poderosos y gestionar a nuestro grupo para poder recuperar nuestra salud tras cada batalla. Todo esto sobre el papel suena muy bien y nos parece una idea muy acertada, ya que no se trata de una simple sucesión de combates sin más y añade un toque de gestión, estrategia y rol que le sienta muy bien. Sin embargo, el problema está en que la dificultad de la primera vuelta es prácticamente nula, por lo que no se le saca partido ninguno de sus mecánicas únicas y tendremos la constante sensación de estar enfrentándonos a sacos de boxeo. Completar la historia por primera vez nos llevará unas 15 horas, las cuales pueden llegar a hacerse realmente aburridas y tediosas en lo jugable ante la falta de desafío, aunque por suerte la trama nos animará a seguir. La buena noticia la tenemos en que al finalizarla desbloquearemos el modo difícil, donde las cosas se vuelven mucho más interesantes. Además del modo historia, el resto de horas que echemos jugando en solitario probablemente nos las pasaremos en el modo arcade, el cual se ha dividido en tres circuitos diferentes de tres, cinco y siete combates. Lo interesante de este modo es que dependiendo de lo bien o mal que lo hagamos en cada pelea, recibiremos una clasificación que determinará la ruta que seguiremos a lo largo de la modalidad. Si sacamos una buena puntuación, iremos por los caminos superiores, donde las batallas son más duras, pero si no lo hacemos demasiado bien nos llevarán por los caminos intermedios e inferiores, por lo que la dificultad se va ajustando a nuestro nivel de habilidad. Se trata de un modo pensado para que intentemos superarnos a nosotros mismos ni más ni menos, y gracias a sus múltiples rutas, lo cierto es que se hace muy rejugable y entretenido. Aquí hay que destacar que al completar cada circuito, desbloquearemos su versión difícil, y estos suponen un desafío gigantesco que nos pondrá las cosas realmente complicadas para sacar la codiciada S en todos ellos, por lo que hay horas de juego para rato. Por supuesto, tampoco faltan a la cita, un modo entrenamiento tremendamente completo y extenso con multitud de información y opciones de configuración, desafíos donde tenemos que realizar los combos que nos indiquen, un completo tutorial que nos enseña todas sus mecánicas, combates locales y el imprescindible modo torneo para jugar de forma local con nuestros amigos o contra la inteligencia artificial. Como no podía ser de otra forma a estas alturas, Dragon Ball FighterZ incluye un completo modo online repleto de opciones y posibilidades para jugar contra usuarios de todos los juegos, y demostrar que somos los mejores, ya sea compitiendo en los marcadores online o simplemente luchando por placer y sin presiones en modalidades más informales. Lo primero que nos ha llamado la atención es lo bien que funciona el código de red al menos en la versión de PS4 que es a la que hemos tenido acceso, con un sistema de emparejamientos que no tarda demasiado en encontrarnos partida y con unos combates con un lag prácticamente inapreciable, lo que se traduce en batallas constantes y fluidas, algo imprescindible en un juego de lucha tan rápido y frenético como este. A la hora de combatir tenemos varias opciones. Por un lado están las clásicas partidas igualadas e informales. Las primeras nos sumarán o restarán puntos según las victorias y derrotas que consigamos, y con ellas podremos ascender de rango y subir puestos en los rankings mundiales. En cambio, si preferimos jugar de una forma más relajada, encontraremos un abanico de opciones realmente amplio. Por una parte podemos buscar rivales con el sistema de emparejamiento habitual, donde se usarán las mismas reglas que en las partidas igualadas, aunque estas no contarán en nuestro historial ni modificarán nuestro rango. Por la otra, dentro de la sala online en la que nos encontremos podremos luchar de forma informal contra los jugadores que busquen pelea en la arena central del lobby. Además, tendremos la opción de crear pequeñas salas para 8 jugadores llamadas rings, y aquí podremos modificar las reglas totalmente a nuestro gusto entre una cantidad de opciones realmente extensa y abrumadora. Probablemente lo más interesante de estos rings es que da la opción de disputar combates por equipos de 3 jugadores contra 3 jugadores, es decir, cada uno de los usuarios de la partida controla a un único combatiente, por lo que la colaboración y coordinación entre los miembros de un mismo grupo para ejecutar los relevos resulta realmente imprescindible. Es un modo divertidísimo para jugar con amigos y que os va a dar muy buenos momentos. A nivel gráfico no hay mucho que decir, ya que todo lo que estáis viendo en este vídeo habla por sí solo, ofreciéndonos un espectáculo al que pocos juegos pueden aspirar a igualar. El modelado de los personajes es una auténtica pasada, luciendo exactamente igual que en el manga y superando incluso a lo visto en el propio anime. La recreación de las técnicas especiales y la cantidad de efectos que ponen en pantalla es una auténtica gozada y las animaciones son bastante buenas, emulando con mucho acierto cada uno de los golpes y poses que hemos visto en las viñetas y captando como nunca se había hecho antes la esencia de la serie. Finalmente tenemos una banda sonora muy cañera que ambienta muy bien cada combate, aunque la calidad de sus temas nos ha parecido algo irregular, mezclando composiciones muy pegadizas con otras repletas de guitarreos un tanto genéricos. Los efectos están extraídos directamente del anime, así que son de calidad y completamente reconocibles por el fan, y el doblaje nos deja escoger entre las geniales voces japonesas o las inglesas. Dragon Ball FighterZ es ese juego con el que los fans llevamos tantos años soñando. Un título que no se conforma con ser extremadamente fiel a la licencia y contentar a los fans, sino que busca ir más allá y convertirse en uno de los nuevos referentes de su género gracias a una jugabilidad divertidísima, frenética, equilibrada, muy pulida y con múltiples capas de profundidad para que pueda ser disfrutada por todo tipo de jugadores. Un homenaje tanto a Dragon Ball como a los juegos de lucha que desde ya se convierte en uno de los primeros imprescindibles de este prometedor 2018. Un homenaje tanto, sin en un finalización muy si